Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta asignatura de gestión de la pesca continental, bienvenidos a la EFA La Malvesía, a este curso de gestión forestal a distancia, mi nombre es Antonio Pradillo, me podéis llamar Tony, como queráis, Antonio, Tony, y bueno, espero ser durante estos próximos meses vuestro profesor favorito, de vuestra asignatura favorita, claro, vale. Bueno, en primer lugar pues comentaros un poquito que mi caso es un poco particular porque solamente estoy un día en la EFA, en la escuela, no estoy habitualmente, entonces bueno, pues quizás sea un poco difícil localizarme por teléfono o lo que sea, pero sí que pongo a vuestra entera disposición mi dirección de correo electrónico a.pradillo.hotmail.com para que me expreséis cualquier cosa, me preguntéis cualquier duda, cualquier cosa que os vaya surgiendo, amén siempre de las tutorías que tenemos y demás, vale. Bueno, en nuestro caso particular de gestión de la pesca continental vamos a tener cinco quincenas, lo que quiere decir que me vais a tener como profesor solo desde ahora, desde el inicio del curso hasta que acaba la primera evaluación, hasta primeros de diciembre, vale. De aquí al 30 de noviembre vamos a tener cinco quincenas en las que os pondré disponibles los apuntes, intentaré preparar una clase virtual, una clase pues igual que está grabada esta presentación, una clase larga, para aquellos que tengáis un poco más de tiempo, donde contaré un poco todo el rollo de los apuntes, pues no sé, cuando estéis comiendo, cenando, lo que sea, lo podéis poner ahí en el ordenador, en la tele, cualquier cosa y pues no sé, para ver cualquier serie por ahí, cualquier telenovela, pues me veis a mí contando mis películas de peces, vale. Y bueno, luego en las tutorías haremos un poco lo que es esa clase larga, super compactada, en lo que dura la tutoría en clase, vale. De manera que os resaltaré mucho pues lo más importante y bueno, aunque siempre os recomiendo lo mismo, que os leáis todos los apuntes, que para eso están, que os empapéis de todo, pero sí que siempre incidiré bastante en las cosas importantes que, o que por lo menos considero que son más importantes y que deberíais conocer, vale. Bueno, cada quincena como digo, pondremos eso, los apuntes, intentaré hacer una clase larga, pondremos nuestra tutoría correspondiente y luego tendréis pues unas actividades igual que en otras asignaturas para realizar. La nota, de hecho, pues siempre va a salir de una parte el trabajo que se hace en casa, en la plataforma con estas actividades, propuestas y tal, y la otra va a ser de los exámenes. De los exámenes es cierto que vamos a tener dos partes, en el examen va a haber dos partes. Una, todo el rollo, toda la teoría que demos, intentaré preguntar todo, o lo más importante de cada quincena. Y luego, la segunda quincena, que es de especies, lo que vemos son las especies, esa parte se examina mediante un examen visual, un visu. Un visu que no os voy a llevar los peces allí a clase, pero sí que os voy a plasmar en la pared fotos bien hechas, donde se ven bastante bien los peces y además, pues a lo mejor os doy alguna pista que no se puede observar bien la fotografía, si tiene bigotes o cualquier cosa de esas, vale, os lo digo. Pero bueno, 20 especies saldrán en el visu, ya lo diremos cuando llegue el momento, cuando demos esa quincena, os explicaré un poco mejor de qué va el asunto. Y bueno, como digo, teoría y visu, se suma y luego la parte de los ejercicios, de las actividades. Más cosas. Haremos una práctica, por supuesto, haremos una práctica, haremos una visita a mi lugar, mi centro de trabajo habitual, la Piscifactoría del Palmar, el centro de conservación de especies, dulce, acuícolas de la Comunidad Valenciana, donde trabajo habitualmente todas las mañanas y bueno, os enseñaré un poco muchas de las especies de las cuales os vais a examinar. Además, intentaremos hacer un muestreo por ahí para ver algunas especies más y bueno, ver algunos de los métodos de muestreo que vamos a estudiar también. Y luego, bueno, pues el examen, ¿no? Que generalmente lo hacemos posterior a la actividad práctica, ya que se sirve la actividad práctica para trabajar cosas que vamos a ver en el examen. La práctica, en principio, no es obligatoria, pero es muy recomendable, altamente recomendable. Sirve un poco para hacer algo más práctico, un curso muy teórico y siempre se preguntan cosas, salen cosas que hemos visto ese día o esos días antes en la práctica. Entonces, os recomiendo mucho que lo hagáis y que, bueno, que aprenderemos mucho, lo pasaremos bien, almorzaremos por ahí y cosas de esas. Las quincenas, básicamente, pues os comento así un poco por encima para que tengáis noción de lo que vamos a ver. En la primera quincena vamos a ver tema 1, generalidades de los peces y el tema 2, ecología de los ríos. Las generalidades de los peces, todos los aspectos de biología, haciendo especial hincapié en la externa y la interna, los órganos de los peces, las aletas y demás. La ecología de los ríos es algo muy sencillo, muy de colegio, ¿vale? Para las partes de los ríos y un poco cómo funciona un río, muy sencillo. Todo visto muy básico. En la segunda quincena, el tema 3, va a ser las principales especies de la península ibérica. Es difícil pensar que hay una especiación muy grande, muchas especies diferentes. Entonces, en algunos casos vamos a quedarnos en los géneros. Los barbos, por ejemplo, las bogas de río. Vamos a ver solo los géneros, no vamos a llegar a concretar especies. Pero bueno, la idea es tener un poco una idea global y que sepáis identificar más o menos las especies o los grupos más importantes que podemos encontrar en la Comunidad Valenciana y en el resto de España. En la tercera quincena tenemos el cuarto tema, el de censos y muestreos. Un tema muy importante, muy interesante. Gente que después trabaja haciendo muestreos y censos con diferentes métodos. Quizá la pesca eléctrica sea uno de los más empleados científicamente y tal. Veremos un poco cómo se hacen. Os intentaré poner ahí algún vídeo y tal. La cuarta quincena, el tema 5, restauración de ríos y riberas. Veremos muy básicamente conceptos de restauración. Veremos la problemática de las especies migratorias. Con el tema de los pasos para peces y cómo se solucionan y demás. La quinta quincena va a ser un poco más densa. Aunque son temas cortos, pero vais a tener tres temas. Vais a tener gestión de la pesca deportiva. Cómo se gestiona. Veremos un poco por encima normativa, orden de vedas y figuras de gestión que se implantan en los ríos. Vemos modalidades de pesca deportiva. Lo mismo, un poco básico, pero veremos qué distintas modalidades de pesca se emplean según las especies y escenarios y demás. Y luego algo muy breve de producción piscícola. De piscifactorías. De cómo se crían, cómo se cultivan los peces. Entonces un poco rasgos bastante generales. Pero vamos a ver cómo se trabaja el cultivo de peces en agua dulce. Y nada, pues un poco... Espero que os haya gustado esta introducción. Que os vayáis preparando. Y que acabéis el curso con una cierta formación, por lo menos básica, en todo el tema de peces y la pesca y conservación de los ríos y las especies. Nos vemos en clase. Y adelante. Ánimo. Un saludo. Ánimo.